La risa más River Quilmes Por otro lado los otros con chances Estudiantes que terminó perdiendo con Tigre 2 a 1 Gimnasia que perdió con Boca 1 a 0 Y un River que termina ganando de manera categórica 5 a 0 Muchachos bienvenidos Un estadio monumental que explotaba Con una organización en los festejos Que ya vamos a estar viendo Fue intachable, impecable En una invasión de campo de juego Se puede celebrar Bien, se puede celebrar de una manera Que festejen absolutamente todos Ramón Díaz, Emiliano Díaz ¿Cuánto cuestionaron Emiliano Díaz también? Acompañando a su padre Y de este lado Caruso Bueno, pero ojo Alina Que el primer cuestionamiento a ellos No partió del periodismo especializado Ni siquiera del periodismo partidario El primer cuestionamiento Nacho, Javier Vino de la propia dirigencia de River Desde antes de las elecciones Desde antes de las elecciones Es decir, se habla de un eventual cuestionamiento Sufrido por Ramón Díaz Pero corramos el foco Y digamos, bueno, a ver ¿Quién lo cuestionó? ¿Y por qué lo cuestionaron? Está el gol de Cavenaghi Muy temprano Me parece que la mirada sobre Ramón En el sentido crítico y cuestionado Provino de las propias entrañas de River Otro cuestionado era Cavenaghi Que acá abre el partido más importante para River Que es el partido del campeonato Y termina el campeonato con ocho goles Una media importante Algunos jugadores que arrancaron Con algunos cuestionamientos Con algunas dudas Terminan cerrando un buen ciclo Cavenaghi es un ejemplo Pero fíjate que todos han ido De menor a mayor en el campeonato Si vos echás un vistazo Hoy daba la sensación Salvo Inclusive ya nos vamos a ocupar del tema De la cuestión dramática del descenso Casi todo el mundo terminó festejando En el fútbol argentino Por una razón O por otra Una levantada Que en el caso de River Terminó valiéndole ni más ni menos Que el campeonato Si, de todas formas Entre todas buenas noches Aprovecho para saludarlos a todos Contarle las costillas A un equipo que sale campeón El día que sale campeón Es una cosa infantil cuanto menos Pero lo único que voy a decir Del campeón es esto Me parece que la fotografía De este partido Cuenta a medias La verdad de lo que fue River A lo largo del campeonato Porque hoy River Desata un paquete Con una facilidad Y con una solvencia Y una superioridad Aterradora Desde el resultado Desde el juego Desde el compromiso River sabiéndose ya de campeón En los 15 del entretiempo Hizo 3 goles más Porque los fue a buscar Si nos quedamos con esta foto Es un River super campeón Exactamente Con esta producción Pero es un buen campeón Es un buen campeón Déjame Para mantener la coherencia De lo que vengo diciendo Particularmente hace un mes Llegó primero Es un buen campeón Bueno Dentro de un campeonato En donde había 8 equipos Que podían salir campeón Hace 2 fechas En ese sprint final En ese sprint final Y en esas circunstancias Es un buen Es un campeón No es menor Lo que decís Porque en la última etapa De un campeonato Es lo mismo Que hacer un gol decisivo En un mundial Exactamente No es Se lo sacó a Quilmes Quilmes se aflojó Después que Se salvó Y le ganó Por un campo Le ganó a River Exactamente Pero después Insisto No nos quedemos Me siento torpe Habiendo dicho Lo que dije antes Digo No nos quedemos Con la foto Y veamos la película Dos cosas Uno es lo bueno De este campeonato Que en la fecha 8 Insultaban a Ramón Después de la rota Frente del Boys Había mucho cuestionamiento De hecho El señor Elio Rossi En este programa Hablaba de Ramao En forma irónica En la fecha 8 Yo le digo Yo le sigo diciendo Y hoy es el campeón Y hoy es el campeón Digo Eso es lo bueno En el fútbol argentino Y lo segundo ¿Saben por qué es campeón River? Por el clásico Sin duda Claro Porque miren ustedes River 37 Boca 32 Si a River le resta Los 3 puntos El clásico Se queda con 34 Y Boca con 32 Cuando el clásico Pasaba 35 Digo River fue el clásico La diferencia En este torneo Bueno Vos lo estás haciendo pasar De ganar a perder Cuando era de ganar a empatar Por eso estoy diciendo El clásico Si Boca ganaba el clásico Era el campeón Y la campaña Asesina de local Porque Y ahora voy A las rosas Este equipo de River Mientras vemos El golazo De Edesma Este jugador ¿Me dejás hacer un recuadro De este jugador? Sí, claro, por supuesto Este jugador Ya Ramón Díaz Lo manejó como los dioses En San Lorenzo Campeón Fue un jugador clave De distribución De criterio De personalidad Y antes era el River Campeón Con Ramón Díaz Junto con el Cucho Cambiaso Haciendo un doble 5 Fantástico Un detalle Branca querido No empezamos a vivir ayer Yo le puse Ramao A Ramao En el año 96 No, ya sé Pero En la prehistoria No tiene que ver No 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 ganaba de visitante Y que no jugaba nada Y que era confuso Que le faltaba peso ofensivo O sea Cambiamos el discurso Con este 5 a 0 No Estamos hablando de la foto Estamos hablando Nada de eso es verdad Estamos hablando de la foto Nada de eso es verdad Ninguna de las cosas Ninguna de las cosas Que está diciendo es verdad Para mí es importante Para mí es importante Para mí es importante Destacar algunas virtudes De este River Y Algunos le dan importancia A la cuestión táctica Yo le doy mucha importancia A la cuestión psicológica Sin duda Para mí Los finales De torneos Demuestran el carácter De un equipo Y River En este final del torneo Demostró que tiene Un poco más de carácter Que el resto De hecho Sus competidores Gimnasia Estudiantes Mancaron sobre el final Me parece que ese es El plus que lo hace campeonato Eso incluye Un elogio para el técnico Evidentemente Porque ese Es un muy buen director anímico Exactamente Es un líder de grupo El que contagia a ese equipo A conseguir el logro Y viendo la película completa Perdón Mariano Viendo la película completa River Plate Le ganó A Vélez A Lanús A Newells A San Lorenzo A Boca A Racing A Gimnasia Grima Pero acá está llorando Ramón Lidia Eso pasaba cuando ya Iban 4 a 0 Y no le contás la peli No le contás el campeonato Y decís Este partido Es el de final campeón Y ganás 5 a 0 Y el tipo te dice ¿Y por qué tardaron Tanto tiempo En salir campeón Si juegan así? Parecía al Bayern Totalmente Ahora A mi me sorprendió El nivel de Quilmes Yo esperaba En este partido Un poco más de fuerza Se aflojó No pero Alejandro Se aflojó No hablamos la semana pasada Acá que le va a costar Escuchale Esto que dice Nacho Que no es menor Lunes, martes y miércoles No entrenaron Por falta de pago O sea No sé si Perdón Ahora se me está acabando Si el miércoles Pero lunes y martes No entrenaron Hubo dos días Que no entrenaron En cada semana Y hay una diferencia O sea Hay una diferencia de equipo River con sus traseados ¿Sabés para mí Que fue lo que terminó De amiantar Y de galvanizar al grupo? El gesto de Ramón Díaz De devolverle el buzo A Baromero Ahí el grupo Le dijo señor Yo con usted voy a Irak Esos son los mensajes Voy a la guerra Muy bien Esos son los mensajes Que surgen desde el cuerpo técnico Lo hablamos acá La semana pasada Silenciosos Mensajes silenciosos Que funcionan más Para juntar un grupo Porque vos no sos Director técnico Solamente de un equipo También tenés que manejar Un grupo Los egos Los deseos En eso no se equivocan En eso no se equivocó Y otra gran definición De Teo para vos River pareció Un equipo de River De hace 15 años Aunque parezca Dio el sprint final Que estaba acostumbrado A hacer River Cuando ganaba campeonatos Hace 10, 15 años Voy a hacer Voy a dar un adjetivo 6 sin perder Venía de 6 Un adjetivo Que últimamente Puede ser tomado De mala forma Un equipo de los 90 Un River de los 90 El de hoy El de hoy El de hoy El de hoy Por eso El de hoy Fecha 19 Pero llegó acá Con 11 ganados 4 patados Y 4 perdidos Ramón Díaz Que tanto recuerdan Ramón Díaz Campeón 96 97 99 Para mí Para mí no se parece En nada Para mí no se parece En nada Este Ramón Díaz Con aquel No Este es obrero Nadie es igual De Juan De tantos años Y además Yo le doy Yo le doy más ¿Sabes por qué Yo le decía Ramón Díaz En aquellos buenos Viejos tiempos Porque él declaraba Declaraba como un viejo Volpone Declaraba a la brasileña Viejos zorro Declaraba 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 como un viejo Volpone Declaraba a la brasileña Y por eso Yo le decía Ramón Y le digo Ramón Y no pasa nada Si le digo Ramón Y muchachos La diferencia Me parece Perdóname Mariano Entre aquel Y este Es que este Ha tenido Que obrar En condiciones Desfavorables En condiciones Desfavorables Y teniendo Oposición Lo hiciste de nuevo Viniste y lo sacaste Me gusta Me gusta Que disfrute la gente Me gusta Que disfruten los jugadores Trabajamos para esto Todos muy contentos Este equipo Este equipo Ganó los tres clásicos Le ganó a San Lorenzo Le ganó a Vélez Le ganó a Lanús ¿Qué van a decir De este equipo? Que digan lo que quieran Pero hoy festejamos nosotros Estamos muy contentos Así que Muy feliz Muy feliz Por toda la gente El matete Otra vez Volviste Otra vez Otra vez campeón No puedo creer Si uno sueña Con muchas cosas Pero Era impensado Volver en tan poco tiempo Y Encima dar la vuelta De la forma que lo hicimos Lo bien que jugó Este equipo Lo juego que puso En momentos muy difíciles Como cuando perdimos Contra Colón Supimos revertir todo eso Lo hicimos muy fuerte De local Y creo que hoy Demostramos Más que nada Por qué somos los campeones Coronaste con el gol Una campaña excelente Y el campeonato de River ¿Qué sentís? Orgullo por mis compañeros Es increíble La verdad que Es una alegría inmensa Tener la oportunidad Y este privilegio De dar la vuelta Con una institución tan grande ¿Valió la pena Todo lo que dejaste Para venir a River hoy? Gloria a Dios La verdad que Que muy emocionado Gracias a mi familia Que me ha apoyado En los momentos difíciles Después 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 de todo Lo que han dicho Pero la gloria sea Para Dios Esto es para mi gente Para toda esta gente Que nos apoyó siempre Para Ramón Que me llamó Y no dudé en venir Y bueno Aquí estoy dando la vuelta Creo que lo merecíamos Le ganamos a todos los grandes Le ganamos a Boca Le ganamos a Boca En el verano Creo que hicimos Una gran campaña Felicitaciones a los jugadores Fueron ellos Los verdaderos protagonistas Estoy muy contento por ello En este momento En toda la Argentina Están los hinchas de River Festejando Y lo necesitábamos Pasamos momentos difíciles La gente sufrió mucho Todos estos años Y la verdad que Estoy feliz Sobre todo Por los más chicos Que le tocó Una época difícil Que disfruten ellos River vuelve a ser River Y tengo una alegría inmensa Como sé que tienen Todos los hinchas de River En la Argentina ¡Pero hazte, deberes, debes De que Peace Y la verdad que ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Gracias! ¡Salió la Calerunia, la Calerunia! ¡Salió el nuevo campeón!